Decenas de recicladores se dieron cita en la mañana de hoy a las afueras del Consejo de Bogotá para protestar en contra del nuevo modelo de aseo que quiere implementar la nueva administración. La cual quiere sacar a los recicladores de oficio históricos que venimos desde muchos años atrás tradicionalmente, yo soy tercera generación. Como se conoció en un inicio por parte de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se pasará del modelo lineal basado en la recolección, barrido y transportar al relleno sanitario a un modelo de economía circular. Se puede seguir brindando un mejor servicio, se pueden renegociar estos contratos y mirar cómo con esos mismos recursos se pueden optimizar. Para algunos cabildantes este nuevo modelo podría generar afectaciones a los más de 24 mil recicladores de oficio. Además exigen a la entidad mayor claridad de cómo se va a realizar dicha transición. No es clara ni es tangible realmente con cifras cómo se va a hacer este tipo de modelo, dejando excluidos realmente y sin garantías a los recicladores de oficio. Por otro lado, algunos concejales señalan que el modelo actual no le brinda a los recicladores de oficio las condiciones suficientes para realizar su labor. El reciclador hace su ejercicio, pero no hay detrás un respaldo a la gestión para que después de ese ejercicio de separar se limpie esas zonas. Por eso es que ahora Bogotá sigue invadida a basuras. Finalmente, en medio del caluroso debate se dio a conocer cuáles son las cinco localidades con la mayoría de puntos críticos de basura. La lista la encabeza Engativá con 153 puntos, seguido de Kennedy con 71, Bosa 61, Barrios Unidos 56 y por último Suba con 48 puntos. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. Silencio Silencio 3 pon 6 min comenzale 6 2 2 4